Pidió 11 años de prisión para Ramiro Tumoletti, acusado de grooming. Está imputado de abuso sexual, amenazas y difusión de contenido pornográfico infantil. Tumoletti fue denunciado por una chica de 16 años de azul. La joven dijo que el bahiense la obligó a ver a través de una red social un video donde se sometía sexualmente a una menor de edad. Según la denuncia, el hombre le decía que si ella no se desnudaba, él iba a seguir violando a una chiquita de 3 o 4 años. La denunciante grabó todo con su teléfono celular. Luego la investigación confirmó que el abuso de la nena no era en vivo, sino que fue registrado con anterioridad en el allanamiento en la casa de Tumoletti. La policía encontró cerca de 6.000 videos de pornografía infantil. El fiscal Mauricio del Cero, a más detalles de esta investigación, él pidió una pena de 11 años de prisión. El abogado defensor de Tumoletti solicitó la absolución. El fallo se va a conocer la semana que viene. Los pedidos de pena se relacionan en un caso con una calificación legal principal y una alternativa, técnicamente es una u otra. La principal es corrupción agravada de menores en concurso real con publicación o divulgación de pornografía infantil y la alternativa amenazas, amenazas agravadas, amenazas, perdón, difusión de pornografía infantil junto con abuso sexual en grado de tentativa. ¿Las penas estimadas para esos dos casos? En el primer caso, para la corrupción, se solicitaron 11 años de prisión y en el caso de la segunda calificación, los topes mínimos y máximos de las penas son diferentes, 6 años de prisión. Doctor, ¿qué se pudo conocer de este caso cuando usted comenzó en la instrucción a partir del número de IP? Tenía algunas particularidades bastante macabras, por decirlo de alguna manera, ¿no? En cuanto a la amenaza. En realidad yo creo que la amenaza es perversa en el sentido que no dio opciones, más allá que uno podría llegar a suponer que como es por internet es virtual. Sin embargo, la perplejía de la víctima en el momento de ver esas escenas fue escrita en el juicio, con sus propias palabras, me choqueó, quedé traumada y no sabía qué hacer, quedé inmóvil. La amenaza tenía que ver con que si no hacía lo que él pretendía, que exhibe su cuerpo, seguía adelante con la escena que estaba haciendo, la víctima no lo sabía, un video que no era en vivo, sino que era reproducido tras una aplicación vía omeguel.com, que es un servicio de videochat. Lo que hacía este hombre era simular que estaba usando una menor de edad. Esa era la amenaza, si ella no cedía las imágenes... La amenaza era, concretamente, si ella... A ver, la aplicación omeguel tiene una particularidad que no es necesario el logueo previo y se accede a determinada zona geográfica donde están determinada cantidad de usuarios conectados y en lugar de ser como Skype, donde uno acepta la videollamada o no, en este caso no hay opción. Es decir, la videollamada entra y se corta únicamente con la tecla Skype. En este caso entró el video, la víctima quedó perpleja ante lo que veía y lo que veía era justamente una escena de pedofilia que continuaría, según por texto le avisaba a su interlocutor, continuaría adelante si ella no accedía a su exigencia, que era desnudarse. De hecho, la víctima no accedió a su exigencia y continuó sucediendo lo que se anticipaba como mal, como amenaza, solo que la víctima no sabía que era un video aplicado a omeguel.com.